¡Vaya, Nancy! ¡Cuántas cosas interesantes hay aquí! ¡Mira! ¡Hola, chicas! ¿No quieren jugar un juego de magia? ¡Les espera el mejor premio! ¡Killian! ¡Vamos a intentarlo! ¡Estoy segura de que ganaremos! ¡Solo hay que apuntar bien! ¡Hurra, victoria! ¡Nancy eres la mejor! ¿Qué nos pasa? ¡Nos han vuelto muy pequeñas! ¿Qué pasará ahora? ¡Así es! Como les prometí un premio, lo conseguirán. ¡Que tengan un buen viaje, chicas! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¡Bienvenidas al desafío con botones misteriosos! ¿Qué desafío? ¿Por qué estamos en jaulas? ¿Y por qué hay cámaras? ¿Alguien nos está vigilando? ¡Alguien, sáqueme de aquí! ¡Pero por qué gritan! ¡Toda la diversión está por delante! ¡Killian! ¡Presiona el botón! ¡No tengas miedo! ¡Es cierto que el botón no es terrible en absoluto! ¡Sobre todo porque en esta ronda le ha tocado una bebida de Starbucks! ¡Mira lo deliciosa que se ve! ¡Y con crema batida! ¡Gillian, esto es para ti! ¡Disfrútalo! ¡No te olvides de respirar! ¡Y cuida tu hermoso peinado! ¡Ja, ja! ¡Y para la decoración, un gorro de crema batida! ¡Te queda muy bien! ¡Además, es muy sabroso! ¿Qué? ¡Hey! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Tan suave! ¡Me pregunto qué pasará si presiono este botón! ¡Veamos cuál será la suerte de Nancy! ¿Qué tenemos aquí? ¡Comida para gatos! ¡Todos los amamos mucho! ¡De verdad que sí! ¡Pero la comida! ¡Es para los gatos! ¡Pero para las personas no lo creo! ¡El olor es excelente, por supuesto! ¡Pero sabrá mejor! ¡Oh, Dios mío! ¡Que llueva el sabor a atún! ¡Parece que Nancy no está encantada! ¡Pero la próxima vez, tal vez tenga más suerte! ¡Muy bien! ¡Ahora es el turno de Jillian otra vez! ¡Me pregunto qué te espera esta vez! ¡Presiona el botón! ¡Oh, sí! ¡La Coca-Cola favorita de todos! ¡Y cuánta hay! ¡Es toda una pirámide! ¡Jillian, cuidado! ¡La cola se derramará sobre ti con todo y latas! ¡Está garantizado que dolerá un poco en la cabeza! ¡Pero puedes disfrutar de todas ellas! ¡Genial! ¡Muy bien, Nancy! ¿Qué te pasa? ¡Presiona! ¿Qué tienes ahora? ¡Vaya! ¡Una pistola de hielo! ¡Con ella puedes congelar objetos! ¡Vamos, pruébala! ¡Está cargando! ¡Y lista! ¡Para un ataque de hielo! ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡Wow! ¡La cola congelada! ¡Es aún más deliciosa! ¡Helado de verdad! ¡Pues! ¡Jillian, déjame probar! ¡Yo la congelé, ¿no? ¡Oye, qué envidiosa! ¡Entonces mi rayo te convertirá en una estatua de hielo! ¡Ahora servirás para decorar los parques en invierno! Aunque ella está hecha toda de hielo, sigue participando en esta ronda. ¡Veamos qué le espera a continuación! ¡Cacao Nesquik! ¡Siempre tan fragante! ¡Y caliente! ¡Justo para derretir a nuestra reina de las nieves! ¡Mira! ¡Funcionó! ¡Una agradable ducha de chocolate! ¿Qué podría ser mejor? ¡Cool! ¡Nancy! ¡Tu blaster ya se ha agotado! ¡No puedes congelar a nadie más! ¡Gillian, presiona el botón! ¡Ya que ahora puedes moverte! ¡Será muy interesante ver qué tienes! ¡Cada vez es una nueva sorpresa! ¿Qué pasará ahora? ¿Qué es esto? ¡Ok, boys! ¡Estas son gafas de alta tecnología! ¡Pero shh! ¡Este es un desarrollo secreto para los servicios especiales! ¡Sólo los espías reales las tienen! ¡Muy bien! ¡Tómalas prestadas por un tiempo! ¡Sólo lo podrás usar durante el desafío, por supuesto! ¡Ten cuidado! ¡Es un objeto muy valioso! ¡Wow! ¡Es como un juego de computadora! ¿Son pistas? ¡Voy a presionar este con cara sonriente! ¡Parece que tengo ahora algo delicioso! ¡Ya era hora! ¡Tienes razón, Jillian! ¡Este enorme cubo de palomitas de caramelo es totalmente tuyo! ¡Mmm! ¡Se ve tan crujiente! ¡Ojalá estuviera con él en el cine para ver una nueva película de acción! ¡Pero incluso sin una película! ¡Creo que es bastante delicioso! ¡Lidiar con este montón de palomitas de maíz no es para nada fácil! ¡Pero sé que puedes hacerlo! ¡Mientras tanto, pulsa un nuevo botón! ¡Vamos a ver qué tienes ahora! ¡Skittles! ¡Un gran paquete de Skittles! ¡Sé que los amas mucho! ¡Pero es mejor no quitarse las gafas de los ojos! ¡Así podrás seguir siendo feliz! ¡Genial! ¡Esto es mejor que una lluvia regular! ¡Y puedes comer y comer! ¡Muy bien! ¿Qué nos espera en este botón? ¡Esperamos con impaciencia! ¡Guau! ¡Un paquete gigante de suaves malvaviscos! ¡Qué sabrosos se ven! ¡Gillian! ¡Eres tan afortunada! ¡Estás solo bañándote en dulces! ¡Genial! ¡Cualquiera quisiera hacer eso! ¡No nos quisiéramos estar en tu lugar ahora! ¡Disfrútalo! ¡Gillian! ¿Puedo presionar ahora? ¡Ya tienes muchos dulces! ¡Yo también quiero! ¡Ayúdame a escoger uno! ¿Ese? ¡Ok! ¡No quiero molestarte, Nancy! ¡Pero tienes un pescado salado sin sabor! ¡Uy! ¡Qué olor! ¡Tal vez te guste! ¡Después de todo, todos tenemos gustos diferentes! ¡A alguien le encanta el pescado! ¿Qué pasa? ¿No estás emocionada? ¡Pero qué hacer! ¡Estas son las reglas de nuestro desafío! ¡Cualquier cosa puede pasar! ¡Eso fue una jugada sucia! ¡Préstame tus gafas de espía! ¡Me pregunto qué ves con ellas! ¡Vaya! ¡Hay pistas por todas partes! ¡Voy a presionar el botón de salida! ¡Después de este espeluznante pez, quiero ir a la ducha! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡La ola me va a comer! ¡Auxilio! ¡Se abre el piso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Está bien! ¡Gillian! ¡Ahora es tu turno! ¡Elige el botón! ¡Pero sin pistas! ¡Mmm! ¡Nuestra Nutella favorita! ¡Tan dulce! ¿Qué podría ser mejor que una cascada de chocolate y nueces? ¡La pasta es espesa y tierna! ¡Combina perfectamente con los malvaviscos que tenías antes! ¡Es delicioso, ¿no? ¡Ya tienes los mejores dulces de todos! ¡Esto es genial! ¡Esto sí es vida! ¡Disfruto de tanta suerte! ¡Muy bien, Nancy! ¿Y a ti qué te esperará? ¡Vamos! ¡Presiona un botón! ¡Frijoles de dulce Jelly Belly! ¡Eso sí son geniales! ¡Es cierto que hay un problema! ¡Estos dulces tienen muchos sabores diferentes! ¡Cualquiera puede quedar atrapado! ¡Nunca los sabrás hasta que los pruebes! ¡Vamos a ver! ¡Empieza a comerlos! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Veamos qué efecto te da! ¿Qué? ¡Nancy! ¿Dónde estás? ¿Se escapó y no me dijo nada? ¡Qué mala amiga! ¡Nancy, ¿dónde te escondiste? ¡Oye! ¡Bingo! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Mi nariz! ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Simplemente no puedo verte! ¡Nancy, espera! ¡Te alcanzaré! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Te atraparé! ¡Oh! ¡La llave de la jaula! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Soy libre! ¡Ahora Jillian, sal! ¡Pronto! ¡Vámonos! ¡Adiós, payaso malvado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Mira! ¡No cerró su casillero! ¡Veamos qué hay dentro! Creo que son cajas fuertes. Supongo que hay algo muy valioso dentro. ¡Veamos! ¡No! ¡Alto! ¡Ah! ¿Dónde estamos? Parece un buen momento para un desafío. ¡Yo empiezo! ¡Tengo un emoji sonriente! ¡Vaya! ¡Una pila de Puppets brillantes! ¡Eso es genial! ¿Genial? ¡Esa no es la palabra! ¡Es hora de aplastarlos! ¡Y calmarnos un poco! ¡Qué extraño! ¿Por qué son tan suaves? ¡Y huelen delicioso! ¡Exacto! ¡Son de mermelada! ¡Son tantos! ¡Puedo comerlos todos a la vez! ¡No puedo detenerme! ¡Son muy deliciosos! ¡Exacto! ¡Parece que paró! Probablemente nos dejó uno. ¡Hay que probarlo! ¡Aléjense! ¡Es mío! ¡Oye, duele! ¡Toma! ¡Es hora de averiguar qué tienes tú! ¡Parece que es algo muy suave! ¡Oh, no! ¡Son gusanos vivos! ¡No voy a comerlos! ¡No, no quiero! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Se fueron volando! ¡Volando! ¡Están encima mío! ¡Ayuda! ¡Quieren comerme! ¡Creo que nos va a ayudar una aspiradora! ¡Oh, queda uno en tu cara! ¡Parece un bigote! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ups! ¡Se quedó atascado! ¡Oye, devuélveme la aspiradora! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Pero mira los labios de Diana! ¡Parece que tengo algo misterioso! ¡Parece que tengo algo misterioso! ¡Parece que tengo algo misterioso! ¡Espero no convertirme en rana! ¡O en un gusano! ¡No siento nada! ¡Me siento igual que antes! ¡Es raro! ¡Oh, no! ¡Me está pasando algo! ¡Chicas, ayuden! ¡Parece que esa poción me redujo! ¡Ahora soy del tamaño de su mano! ¡Está bien! ¡Te voy a levantar! ¡Miren qué linda! ¡Hey! ¡Pequeñita! ¡Oye, muerdes! ¡Qué dolor! Bueno, está bien. Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña. ¡Vas a luchar con una serpiente! ¿Crees que la tengo miedo? ¡Voy a combatirla en dos golpes! Me pregunto quién ganará. Aún no se sabe. Pero creo que el gusano es más fuerte. ¿Gusano? ¡Ya lo estoy ganando! ¡Toma esto! ¡Aquí tienes! ¡Toma! ¡Vaya! ¡De verdad ganó! ¿Y ustedes qué creen? ¡Fue una pelea genial! ¿Ya vieron lo fuerte que soy? ¡Esta vez tengo algo delicioso! ¡Así que abriré primero! ¡Vaya! ¡Es mi batido favorito! ¡Me encantan estos! ¡Qué estoy esperando! ¡Es hora de beber! ¡Qué extraño! ¿Por qué no sale nada? ¡Tonta botella! ¡Oh, vamos! ¡Cómo no entiendes! ¡Déjame enseñarte cómo se hace! ¡Tú! ¡Bueno, toma! ¡Hey! ¡Es una broma! ¡No te lo daré por nada del mundo! ¡Puedo beberlo sin ti! ¡Qué tacaña eres! ¡Bueno, no importa! ¡Te daré una lección! ¡Sabrás cómo no compartir con tus amigas! ¡Qué os he hecho! ¡Ahora estoy empapada! Aunque podría haberme tomado todo. Pensé que éramos amigas. Deja de quejarte. ¡Que Diana abra su caja! ¿Qué? ¿Pescado? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no sea nuestra! ¡Apesta! Pero tienes que comerla de todos modos. Así que empieza. Ya lo sé. Bueno, probaré. ¡Es horrible! ¡No! ¡Esto está por encima de mis fuerzas! ¡No va a funcionar! ¡No voy a comerlo! ¿Cómo que no? ¡Tienes que hacerlo! ¡Son las reglas! De acuerdo, lo haré. Tengo que hacerlo lo más rápido posible. ¡Lista! ¡Terminé! ¡Qué asco apesta! ¡Oye, deja de reírte! ¡Abre tu caja! ¡Con mucho gusto! ¿Qué es esto? Parece un dulce. Claro que me gustan, pero ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal. Simplemente es un dulce genial. Y estoy contenta. Miren, los dulces ahora crecen en mi piel. ¡En todas partes! ¡Qué genial! ¡En serio! ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Genial! ¡Oh, mira! ¡Ahora yo también tengo dulces! ¡Diana, ¿quieres? ¡Vamos! ¡No, gracias! ¡No voy a comer su acné! ¡Yo abriré primero! ¡Creo que otra vez tendré algo delicioso! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Es un iPhone nuevo! ¡Y qué bonitas fotos puedo hacer! ¡Yo también quiero! ¡Déjame tomarme fotos! ¡Aléjate! ¡No arruines mis fotos! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡No es mío! ¡Déjame tomarme una foto! ¡Dejen de jugar! ¡Ahora es mío! ¡Oye! ¿Cómo te atreves? ¡Devuélvelo! ¿Qué han hecho? ¡Mi nuevo teléfono! ¡Oh, no! Creo que lo malogramos. ¡Y es mi culpa! ¿Cómo pudieron? ¡Ahora mi teléfono está roto! Bueno, creo que me toca abrir. ¡Qué extraño! ¿Por qué está vacío? Veamos qué hay. ¡Oh, no! ¡Es una rana! ¡Me dan mucho miedo! ¡Sáquenlo de mi cabeza! ¡Listo! ¡Tampoco me gusta este animal! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¿Y por qué yo? ¡El sapo es tuyo! ¡No quiero comerlo! ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? ¡Entonces yo seré una princesa! ¡Hay que comprobarlo! ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? ¡Muah! ¿Qué tal el príncipe? Ok. Bueno, parece que es mi turno. ¡Guau! ¡Es un sombrero! ¿Y qué voy a hacer con él? ¡Ni idea! ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte, pero parece que tu rana ahora se ha convertido en... ¡Piedra! ¿Piedra? Extraño. ¿Pero por qué es marrón? ¡Oh, exacto! ¡Es de chocolate! Y no solo chocolate. ¡Un chocolate muy sabroso! Oye, ¿tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo? ¡Hay que averiguarlo! ¡Oye, funcionó! ¡Ahora tengo un teléfono de chocolate! Y es muy sabroso. Entonces el sombrero es muy útil. Pero, ¿se puede usar? Parece que está todo bien. ¡Oh, vaya! ¡Ha convertido a Mari en chocolate! ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella. Mejor quitémosle el sombrero. Y volverá a la normalidad. ¡Hay que intentarlo! ¡Oh, vaya, gracias! ¡Me salvaron! Pensé que sería de chocolate por siempre. Esta vez lo delicioso me espera a mí. Espero que sea algo muy genial. ¡Oh, Nutella! ¡Me encanta! Quiero comerme todo el frasco. ¡Wow! ¡Oh, lo siento, Clarice! No fue mi culpa. Oye, eso no significa que tienes que tirármelo a mí. ¡Oh, vamos! No te enfades. Solo estoy queriendo comer esto. Estoy segura de que estará delicioso, como siempre. Yo también quiero. Quieres, pero no lo tendrás. Es mío. Queda un poco en mi nariz. ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella. Sí, eso vemos. Creo que ahora tengo que llegar al fondo. ¡Oh, no! ¡Mi mano se ha quedado atascada! ¡Eso te pasa por glotona! No se rían. Mejor ayúdenme. Vamos, Clarice, ayúdame. ¡Eso intento! Adelante, podemos hacerlo. ¡Tira ya! ¡Genial! Ahora tenemos un montón de Nutella. Hay que comerlo rápido. Estoy bien, no se preocupen por mí. Estoy viva. ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? ¡Oh, tengo más chocolate! ¡Puedo comerlo directamente de mi mamá! Bueno, mientras tanto, descubriré qué me espera a mí. Por eso que algo apestoso. ¡Oh, no! ¡Queso azul! ¡Por favor, no! Desafortunadamente, tendrás que comerlo. Pero no quiero. ¡Por favor, piedad! ¡Es tan frío! Menos palabras, más acciones. ¡Vamos, muerde ya! ¡Qué asco! Sí, se ve terrible. ¿Por qué lo es? No puedo tragarlo. ¡Es demasiado asqueroso! Listo. Terminé. ¡Genial! Ahora hay que ver qué me espera a mí. Creo que es hora de irnos. Tenemos más desafíos geniales en nuestro canal. Así que quédate con nosotros. ¡Será divertido! ¡Gracias!